La Casa Blanca no clarificó hoy las intenciones del presidente en cuanto a una reforma migratoria. Mejorar los salarios de los estadounidenses, asegurar la frontera y restablecer el respeto a las leyes. Una postura mucho más rigurosa que la que le vendió horas más temprano a un grupo de presentadores de televisión en la que dijo que estaría dispuesto a considerar legalización para indocumentados sin récord criminal y hasta ciudadanía para los Dreamers. Él piensa que es momento de acción por parte del Congreso, demócratas y republicanos, que realmente sea lo más factible posible. Pero lo cierto es que ante la Nación y el Congreso, el mandatario reiteró su compromiso de sacar a los malos, dijo de hacer cumplir las leyes migratorias y empezar la construcción del muro fronterizo lo antes posible. Funcionarios de la administración dicen que éstas seguirán siendo las prioridades y que el presidente... En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univision. Tenemos que ver y tener buena atención en sus acciones. Líderes republicanos dicen estar ansiosos por resistencia y que estarían dispuestos a considerar por parte del Congreso, mientras el enfoque continúa en el cumplimiento de las leyes vigentes. Pero cualquiera que sea el plan migratorio de esta administración, lo que la Casa Blanca hoy sí confirma es que éste será fiel a los principios y a las promesas de campaña del presidente Trump. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univision.